Buenas a todos y bienvenidos a este segundo programa de La Guardia del Mañana. Estamos muy contentos con lo que les ha parecido el primer programa, dado que los comentarios que nos han llegado han sido bastante optimistas, así que en primer lugar, gracias por escucharnos. Estamos súper contentos y súper conformes y súper bien, agradecidos y emocionados con el resultado del primer programa. Esperamos que este segundo esté a la altura y que tenga la misma recepción por su parte. Tenemos varios temas de los que hablar hoy, así que arrancamos, ¿no? Aquí los colaboradores habituales, Joel y Pacheco. Hola. Hola. Así que nada, como ya estamos todos, arrancamos. Comienza La Guardia del Mañana. Y ya es una realidad. Tenemos que afrontarlo. Mark Millar habla de cosas. Últimamente el autor de cómics no para y suelta una detrás de otra, tanto de cómics que son autoría suya como de cuestiones en general del mundillo del cómic. Curioso es que ni aún hablando de películas pasadas en sus propios cómics haya hablado tanto como está hablando ahora, por el simple hecho, de Civil War, que es el arco que... Sí, sí. ¿Qué vas a tocar? Mark Millar siempre ha sido un tío bastante... ¿Discreto? Digamos... No, no diría discreto. Yo diría que siempre quiere dar su opinión de las cosas en determinadas cuestiones, pero vamos, lo que hemos visto ahora... Incontinencia verborreica. Hablas de los cuatro fantásticos. Sí, efectivamente. Pero bueno, empecemos y démosle un poco de estructura a esto. En primer lugar, ha hablado de Civil War. Bueno, recordemos que Mark Millar es uno de los autores del cómico original. Él estaba a los guiones y a Steve McNiven a los dibujos, a las ilustraciones. Y ha dicho lo siguiente. De manera muy resumida, ha dicho que lo importante era esencialmente el acta de registro de superhéroes y no las identidades secretas. Y que realmente el tema de Spider-Man no es del todo importante para el transcurrir de los actos de Civil War. Y cito textualmente, Spider-Man aparece en ello durante unas tres páginas, una de las cuales es doble. Fue una pequeñísima parte de esto. Yo creo que a pesar de a pesar de todo y a pesar de que Mark Millar de vez en cuando se equivoque, creo que no está del todo errado en esta declaración. O sea, pienso que a lo mejor decir que el tema de las identidades secretas no tiene absolutamente nada que ver. Es erróneo. Ahora, lo del tema de Spider-Man es un poco más complicado. O sea, yo era de los que decía que para tener Civil War bien adaptada en el cine, necesitábamos tener a Spider-Man. Sí, de hecho yo también. Lo que dijiste ahora de que no es que se base solo en el acta de superregistro, sino que lo de las entidades secretas tenía cierto peso. Y lo que dice de que Spider-Man no aparezca solo en tres páginas. Es decir, que aparezca poco no quiere decir que no sea importante. De hecho, para lo poco aparece bastante importante. Es un gran peso para para ayudar, o sea, para incitar a otros héroes a a ponerse con Tony en el bando de Tony Stark. Si no tuviese a, si no hubiese conseguido desenmascarar a Peter Parker, probablemente lo hubiese tenido mucho más difícil para reclutar a más gente. No, sí. Yo creo que, yo creo que Spider-Man, a pesar de que aparezca poco, es vital para el desarrollo de los actos. ¿Qué pasa? Que la peli, eso no lo vamos a poder tener. ¿Por qué? Porque no es un Spider-Man que lleva en activo durante no sé cuánto tiempo, sino que es un Spider-Man que acaba de llegar, como quien dice. Sí, es lo que hablamos en el capítulo anterior, que esperemos que tenga eso, el cambio glorificado, como dijiste tú, y poco más. Yo espero que tenga, algo que han dicho muchos y a lo que me apego, es que espero que tenga, digamos, el mismo tiempo en pantalla que el Mercurio en Días de Futuro Pasado. Sí, sí, lo comentaste la vez anterior. Que tenga ese momento grande de ver a Spider-Man haciendo de Spider-Man de manera espectacular. Y ya está, que no hace falta tampoco que lo expriman para simplemente esto. Sí, que supla, pero que deje con ganas de más. Efectivamente. En cuanto al tema de las identidades secretas, hombre, yo creo que la peli abordar el tema de las identidades secretas es un tema algo complicado. Quiero decir... Hasta ahora no le han dado importancia en el universo a las identidades secretas. Lo único es Iron Man, que al principio directamente dice que es Tony Stark. Efectivamente. La cuestión es que yo creo que sí da para mucho el tema de... Nadie está del todo equivocado porque se puede trazar muchas similitudes con el debate de las armas actualmente. O sea, todo aquel que tiene un arma debería estar registrado. Entonces, realmente los individuos superpoderosos, después de lo de la era de Ultrón, después de lo que vimos en Vengadores 1 y tal. Pero, ¿cuánta gente tiene identidad secreta ahora mismo en el universo cinematográfico de Marvel? Dar Devil. Dar Devil. Sí, y es en un universo... Es decir, está hecho en una parte para... Y supuestamente no sale en Civil War. No, no, y no sale en Civil War. Hoy, realmente, en las películas de Marvel, ahora mismo nadie tiene una identidad secreta que tenga que registrar. Son los Vengadores... Bueno, el único a lo mejor es Ojo de Halcón. Sí, no, y al margen de eso hay una diferencia entre... Pero saben que es Clint Barton. A pesar de que... Bueno, claro, si el propio gobierno sabe quién está. Sí, pero hay una diferencia entre tener... Hay una diferencia entre tener la identidad de superhéroe y que sea conocida tu identidad de superhéroe, pero a lo mejor nadie sabe quién eres. Claro. Entonces, por ejemplo, de la Bruja Escarlata, la gente la conocerá porque sale con los Vengadores, pero a lo mejor la gente no sabe su nombre real, no sabe dónde vive, no sabe dónde tal. Que el gobierno... O sea, el debate de fondo no es tanto la identidad secreta, que en parte, sino que el gobierno tenga acceso a esta es Wanda Maximoff, vive en tal sitio y está de casada con no sé quién. Claro, pero ahora mismo... Con la visión. Ahora mismo, en las películas, realmente ella y su hermano, Mercurio... ¿Por qué no le llama Mercurio al final en la película? No, no, ni a ella a la Bruja Escarlata, que no. No, 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 pero es decir, a eso voy. Por temas de derechos es lo mejor incluso. Ya da igual que se registren o no. Entonces supongo que se basarán en lo del acta de registro, simplemente de esta gente que tiene que estar a las órdenes del gobierno por si su país los necesita. Efectivamente. A pesar de que ya es lo que hacen. Sí, lo que es Ultimate. El mundo, no, el mundo no. El país. El país. El que es lo primero, el resto del mundo. La cuestión de todo eso es que yo me pregunto cómo van a meter a Pantera Negra en la peli. Lo que quiero decir es que Pantera Negra en el cómic se mantiene neutral hasta que empiezan a encarcelar superhumanos en la prisión 42. Ajá. Entonces sabemos que no va a haber prisión 42. En la peli no sé si jugarán directamente con la idea de... Pues lo metemos en una prisión y eso ya es infrahumano. No sé. Tampoco hay tanta gente a la cual encarcelar. Es que es eso. No necesitan una prisión para superhumanos porque superhumanos hay. Lo puedes contar con los dedos de mi mamá. Precisamente lo que me parece más preocupante de que la aparición de Spiderman, que la aparición de Spiderman creo que la pueden meter simplemente a eso como cameo glorificado, es que Pantera Negra parece importante en la película. Entonces la aparición de Pantera Negra no sé exactamente cómo lo van a justificar. De hecho aparecen los concept arts y la bruja escarlata, ¿no? Sí. A ver, yo interpreto que la bruja escarlata se la estarán guardando como Dean. Claro. Para dar la sorpresa en el último momento con en qué bando estará esta mujer o el papel que desempeñará en mitad de la guerra. Sí, sí. Efectivamente. A ver, y lo de Pantera Negra, lo que te digo del que es rey de Wakanda, no van a obligar a un rey de un país extranjero a registrar su identidad en Estados Unidos porque ¿qué autoridad tiene el gobierno estadounidense sobre el rey de un país extranjero? Efectivamente. Bueno, suponiendo que sea rey y que el padre ya... Bueno, sí. No creo que cambie mucho eso, ¿no? ¿Eh? Depende cómo lo presente. Sí, sí. No va a ser algún cambio en el personaje. Efectivamente. De todas maneras, creo que todo aquel que... Y creo que ya lo dije en el anterior programa. Creo que todo aquel que vaya buscando una traslación literal de lo que van a ser los cómics, complicado lo tienen porque en ningún momento se ha dicho esto es Marvel Civil War y vamos a meter absolutamente todo. No. Primero es una peli del Capi. Y creo que el Capi es el personaje fundamental incluso en el propio cómic. Entonces, eso no me parece mal. Y segundo, es una peli del universo Marvel tal cual está. No pueden meter absolutamente todo. Es una continuación directa del Soldado de Invierno. Ya. Entonces... Creo que Mar Miller, a pesar de que en otras declaraciones de las que hablaremos ahora en breves momentos, se haya columpiado. Creo que en esta sí tiene parte de razón. No obstante, en algo en lo que estoy más desacuerdo es en lo que opina de los Cuatro Fantásticos. O sea... Una pregunta atenta. Sí. Sobre los Cuatro Fantásticos. A Mar Miller dicen que en Fox lo tienen de consultor creativo. Sí, sí. ¿Qué ha estado haciendo Mar Miller de consultor creativo en Fox? Es algo que todos se preguntan. Porque cualquier película que vea de superhéroes de Fox... Es algo que todo el mundo se pregunta. Porque fue algo que anunciaron al poco. De decir que Jock Whedon iba a coordinar la fase 2 y tal. Que además es algo que ves. Porque él guionizó alguna escena post-créditos. O guionizó parte de todo el mundo oscuro y tal. Y sí ves el trabajo de Jock Whedon en la fase 2 de Marvel. Y en Marvel tienen a Kevin Feige. Sí, Kevin Feige por encima de todo. Es decir, es el mismo puesto que tiene Mar Miller en Fox. Pero ves el trabajo de Feige y lo aprecias en las películas. Sin embargo, Mar Miller, ¿qué ha hecho? No, no. Es algo que todo el mundo se pregunta. Es algo que... Cobrar. Es algo que todo el mundo se pregunta. No sé. Pero también es verdad que hacen menos pelis. ¿Y las que hacen, las hacen como las hacen? Ya. ¿Tienes a los cuatro fantásticos y de X-Men se salvan momentos de ciertas películas? No, a mí X-Men me parece que los están llevando por... Pero ahora. Ahora, ahora. Ahora. ¿Cuántas se han hecho? Llevaban desde 2006 o así que no levantaban cabezas los pobres. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Entonces... En cuanto a los cuadros fantásticos, él dice... Literalmente, cito esto. Es una pena porque creo que la parte elemental de ella era buena. No salía al final, como se esperaba, lo que es una pena. Eh... La parte en la que dice que todos lo hicieron lo mejor que pudieron. Pues no hace nada. Todos lo hicieron lo mejor que pusieron. No. Es... Viendo cómo se grabó al final, que me han dicho que la grabaron en un mes, prácticamente, al final. Sí, sí. Exactamente. No creo que todo el mundo lo haya puesto lo mejor de sí mismo en la película. No, no. A ver si pusieron lo mejor de sí mismo salió eso. Hay mucha rumor... Hay mucha... Creo que es la producción con más rumorología alrededor. Quiero decir, lo que vivimos cuando el Hombre Hormiga no es ni una sombra de... O sea... Pero es que el Hombre Hormiga acabó saliendo igual. Sí, sí. Efectivamente. Pero en su día, cuando se fue Edgar Wright y que sí se iba a parar la producción. Sí, sí, sí. Pero vamos, con esta ha sido flipante. O sea, de que los actores no estaban nada conformes. Que Maester le fue a pegar a Jostrank. Que si Jostrank iba a borracho como un desgraciado. Sí, sí. Que se cargó propiedad privada. Sí, sí. Entonces... Y además, en la peli se nota que hay momentos en los que aquí hicieron un corte. Y aquí rodaron otra cosa en otro momento. Y ves la rigidez y la tensión. Sí, sí, sí. En las caras de los actores. Y... Voy a hacer referencia a una peluca nuevamente. Sí, sí. Pero es que es esencial la peluca de esa mujer. ¿Cómo se llama esta señora? Kate Mara. Kate Mara. Exacto. Que dicen que todavía no ha visto la película. No, no. Ella dice que... Se curó de espanto. Dice que no ha querido ver la película. Paso. Yo creo que lo que es condenadamente triste es que nos conformemos con este material en el año 2015. Quiero decir... No, si no nos conformamos. Mira la película que ha hecho. No, bueno. Mira cómo ha caído. Me refiero... Me refiero de cara... De cara a los estudios. ¿Sabes? De cara a los estudios que digan... Que el productor del visto bueno, habiendo puesto pasta de que diga... Sí, sí. Adelante. Adelante. Por el hecho de retener derechos. No, tío. O sea, no... Más que nada porque probablemente ganen más dinero si venden los derechos. A Marvel, por ejemplo. Y cada una... Como hizo Sony. Exacto. Va a llegar a un acuerdo. A Amazing Spider-Man 2 recaudó 600 y pico millones. Ahora mismo no recuerdo el dato exacto, pero vamos, más de 600 millones. ¿600 millones? Es lo que hizo el hombre de acero, creo recordar, que estaba más o menos en esa misma cifra. Sí, más o menos es así. Más o menos en esa misma cifra. Y ambas son consideradas como fracasos por parte de sus estudios. Entonces, al margen de que vivimos en un mundo de locos, Sony lo que dijo es... Bueno, si yo considero esto un fracaso, lo que voy a hacer es... Por así decirlo, unirme a la competencia. A la corriente de... Sí, es que es lo más lógico, es lo más sensato. Porque al final, a la larga, si siguen haciendo productos así, van a seguir perdiendo dinero. No, y no solo eso, sino que se cargan en el género. Claro, esa es otra. Y al personaje, que no tiene culpa. De que tú te hayas quedado los derechos y no hayas sabido qué hacer con ellos. Henry Cavill hace poco dio unas declaraciones que me parecieron muy elegantes y con mucha clase, en la que decía... Señor, se le ve el suaje en la mirada. Sí, sí, sí. En las que decía, yo me alegro de que la competencia triunfe, o sea, de que a Marvel le vaya bien haciendo sus películas, porque todos hacemos cine de superhéroes. Entonces, si a ellos les va bien, probablemente a nosotros nos irá bien. Claro. Más competencia haya, más incentivo tienes para hacerlo mejor. Efectivamente. Hay otros que deberían aprender de Henry Cavill a la hora de dar declaraciones. Pero bueno, eso va al otro día. Pero es eso, es precisamente eso. Entonces, Fox, haciendo una peli así de Los Cuadros Fantásticos, donde Los Cuadros Fantásticos aparecen literalmente en el título, porque ni siquiera se llaman así a lo largo de toda la película. Uy, perdón por el spoiler. Quiero decir, ni siquiera se llaman a sí mismos Los Cuadros Fantásticos a lo largo de toda la película, solo el nombre, porque ni en tono, ni en caracterización, ni en villano, ni en absolutamente nada remotamente parecido a Los Cuadros Fantásticos que aparezca. Y narices. O sea, vamos a ver. Estamos en un mundo donde has podido adaptar fielmente a Los Vengadores, donde la visión es el personaje más recordado de una película. ¡La visión! O sea, donde El Hombre Hormiga no solo hace una de las películas más originales del año, sino además con las que mejor te lo pasas y mejor desplasmado en el personaje del cine. Tenía muchas papeletas para quedar muy ridículo en el cine. De hecho, tiene muchos momentitos, sobre todo al principio, cuando presentan al personaje en la Segunda Guerra Mundial, no, en los 80 era. Sí, en los 80 efectivamente. Que dices tú, lo han hecho así a drede, para que se vea que puede ser muy ridículo. Sí, sí. Pero después, durante el resto de la película, lo ves y queda bien. Sí, sí, sí. Parece que lo hicieron a drede. Podría quedar así de mal, pero mira qué bonito lo hemos hecho. Sí, sí, efectivamente. No recuerdo si eran los 80 o los 60 esa primera parte, porque la vi en su día en el cine y todavía no salió en Blu-ray. Pero, pero vamos, o sea, precisamente es eso. Si hemos conseguido que El Hombre Armido funcione, tío, vamos a ver el año que viene a Batman contra Superman dándose toñas en la pantalla grande. Vamos a ver el año que viene a Deadpool, por fin, bien caracterizado con calificación de Batman 18. La propia Fox te está haciendo bien a Deadpool. Entonces, a mí las declaraciones de algunos de, es que la gente no ha sabido entenderla. ¡No! Es que eres un... Que no la sabía entender tú ahora. Y no has sabido hacer una película. Te llenas la boca de, soy el más guay dirigiendo películas de este tipo, mirad qué genial soy. Y al final, eres un boca de chancla que se queda en nada. Efectivamente. Es que, es que, si consiguiéramos, ya no sólo el respeto al cómic, ¿vale? Porque el respeto al cómic, como decíamos en el anterior programa, hay veces en las que te puede lastrar mucho de cara a una producción audiovisual. Pero, simplemente, el cariño, digamos. Porque el Hombre de Hormiga se toma muchas licencias con respecto al material original. Sí, sí, sí. Muchísimo. Una burrada. Pero la relación entre Scott y Cassie, Hank siendo un tipo torturado, todo eso es amor por los personajes originales. Tratarlos con cariño. O Guardián de la Galaxia. Guardián de la Galaxia, efectivamente. Se toma bastantes libertades y aún así la peli la adora a todo el mundo. Efectivamente. Efectivamente. Y fue una de las pelis más exitosas del año pasado. Guardián de la Galaxia. Es que me resulta estúpido o me resulta absurdo cómo hemos llegado a hacer una película exitosa de Guardián de la Galaxia que se llama el Hombre de Hormiga. Efectivamente. No, no. A Silversus. 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 Parece que los cuatro fantásticos siempre acaban maltratados en el cine. Efectivamente. Y hay quien dice, no, es que están obsoletos. No. No es tan obsoleto. Si puedes hacer, son unos personajes a los que puedes meter en género super heroico, otros los puedes llevar al espacio a vivir locas aventuras, o los puedes meter en un microverso extraño y que tengan aventuras de tipo puntos asombrosos. Sí, sí, efectivamente. Son súper versátiles a la hora de meterlos en una historia y los maltratan. Sí, sí. No soy capaz de entender. O sea, sí soy capaz de entender. Es falta de visión. O sea, es precisamente por lo mismo... No son los vengadores. Es precisamente por lo mismo por lo que tenemos una serie maravillosa de Daredevil en Marvel y, sin embargo, Fox estuvo durante 5 o 6 años intentando producir un nuevo reboot de una nueva película y no le salió y les caducaron los derechos. Después de haber hecho lo que hicieron. Eh, sí. Y eso que a mí la Daredevil de Marvel... No me parece tan terrible, a mí tampoco, pero... O sea, no me parece al nivel de lo que estamos hablando, pero... Pero... Es eso, o sea, es falta de... De inventiva o falta de iniciativa. Concha, si estamos... Si has mejorado la saga de X-Men, si has conseguido por fin poner elementos más comiqueros en la saga de X-Men y salirte del cuero negro y de tal, no sé qué, meter viajes en el tiempo y hacer cosas más inventivas, probablemente la película de X-Men que todo el mundo mejor recuerda junto con X-Men 2... Concha, ¿por qué no aplicas eso mismo a los cuadros fantasios? No, es que todo tiene que ser realista y los trajes azules quita, 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 quita... ¡Denso! Y las relaciones familiares tienen que ser tortuosas y esto... A ver... Lo de los trajes... Incluso en el cómic han llevado trajes de distintos colores y distintos tipos. Sí, sí. No tiene que ser los trajes azules clásicos con el 4. Puedes hacer un montón de cosas. No, pero puedes hacer un rediseño que respete el traje, o sea, la ciencia del cómic. ¿Cuántas veces han rediseñado el del Capitán América? Efectivamente. Hemos visto cuatro disfraces de Capitán América en pantalla y todos, con sus más, con sus menos, han quedado bien. Sí, y se parecen, es más... Y es un tío vestido de bandera. Sí, sí. ¿Sabes qué? ¿Cómo queda eso bien? No, no, no. Efectivamente. Millar estaba de acuerdo contigo en lo de las declaraciones de Civil War, pero en esto te has quedado solo, amigo. No hablemos de lo que dice, que Iron Man 3 salió bien. Sí. Mejorando lo que hizo Iron Man 2. Iron Man 3... Iron Man 3... Digo, siguiendo con las mismas declaraciones. Sí, sí. Iron Man 3 se queda para otro día, pero... Ya hemos hablado hoy de los 4 Fantásticos, no quieras hablar de Iron Man 3, que si no te perdemos ya, definitivamente. Sobre Iron Man 3... Dos horas tú, rajando. Sobre Iron Man 3 y Iron Man 3, las dos películas que partieron la crítica. En fin, y de las últimas declaraciones de Mark Millar nos vamos a otro de los cómics que él creó, que es el viejo Logan. Por si no lo conocen, porque es algo más desconocidillo con respecto a Civil War. Es un futuro post apocalíptico en el que los villanos han heredado la tierra, han conquistado la tierra. Y... Y se han peleado entre ellos por territorios en la tierra para... Efectivamente. Y nos hemos llevado un poco las manos a la cabeza diciendo... Pero, ¿cómo lo van a hacer? O sea, en el cómic no solo aparece... ¿Lo ves, no? El universo de los X-Men, sino que aparece Hulk, aparece Veneno, aparece Kimping... Ojo de Halcón. 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 Entonces... Es complicado, o sea, realmente es complicado. Mira la firma, que no son importantes para la historia, que estos personajes no son realmente el núcleo de la historia. Que en lugar de ojo de Halcón ciego, podría meter a Cíclope, que se le ha roto su bisoto de cuarzo... Y tener que ir con los ojos cerrados, etc. Efectivamente Creo que pueden hacerlo Vamos a ver, la cuestión no es Si va a quedar Bien del todo o no, pero creo que Con un poco de inventiva si pueden hacerlo Si lo hacen bien Si pueden sustituir algunos personajes De hecho el otro día cuando hablaban de que Patrick Stewart Va a salir en la peli Yo dije, pues a lo mejor va a ocupar el papel De Ojo de Halcón Vamos a ver, como compañero barra amigo Mentor, confesión Efectivamente, como un Charles Xavier Ha acabado ya y harto de la vida Que hombre, de donde ha vuelto ese hombre Después del mismo tren Que de dos modos lo que dice Miller es eso Que los personajes son intercambiables Porque los añadió al final a los villanos Y a muchos otros personajes Y que lo importante es el viaje de Lobezno El que quiere hacer Una road movie básicamente De Lobezno con su viaje, con su objetivo Para darle una despedida Sí, básicamente Que lo importante es eso, que al final Los personajes a los que metan Pueden ser unos u otros Que den el sí Como dice la noticia Sustituir a Hulk por Mole Estoy parcialmente de acuerdo Solo que hay un pequeño problema Quiero decir Estoy parcialmente de acuerdo en decir Puede sustituir a los personajes De Marvel en general Por personajes de X-Men Eso estoy de acuerdo ¿Qué pasa? X-Men, la saga Es experta de meter 4 o 5 mutantes En una peli Y presentarlos bien Tenemos el caso de X-Men 1 X-Men 2 Que introdujeron En un arrendador nocturno Y sabemos quién es Por lo menos Y sabemos sus motivaciones Y podemos hacernos una idea ¿Cómo es? O mariposa mental en X-Men 3 ¿Alguien sabía que mariposa mental Salía en X-Men 3? Pues eso Mariposa mental sale en un cameo Que dicen Esta es mariposa mental Y ahora En X-Men 3 En una escena además En la iglesia En el bosque Es que Sé que en esa escena Por ejemplo Hay cameos de mutantes Y dices tú vale Porque los conozco Porque los han pasado por alto totalmente Efectivamente Entonces El problema es ese Mole sale en X-Men Orígenes Robesno Pero Sale 5 minutos Parece que la Fox Con los mutantes Se ha puesto un poco más en serio Pero de todos modos Pasa eso Los mutantes Los tienen muy Son muy expertos En sacarte Tal mutante Mira como mola Y mira que poco lo utilizamos Y nunca más vas a saber de él Como pasó con Rondador Nocturno Exacto Lo de Rondador Nocturno De tu aliente Joder Es que la primera escena es genial Aparece el Rondador Nocturno Y yo digo Maravilla Y en general El uso que hacen de él Esa película Y en la siguiente película Es como Rondador ¿A quién? Sí, sí Ni siquiera en X-Men Explica en dónde aparece Cometelo En un videojuego ¿Dónde? ¿Cuándo se va? ¿A dónde? O sea Sí, sí ¿Cuándo se va? Ajá Lo explican En un videojuego Genial Es decir Ni siquiera se molestan En explicártelo En la misma película Ni en otra película No, no, no Vete fuera Gástate el dinero Sí Pero es que son dos medios Totalmente distintos Sí, sí Yo la casualidad De que jugué a ese juego Porque Eso De la Play 2 Sacan un juego De absolutamente todo Y a mí me pilló En la época De jugar absolutamente todo En la Play 2 Oh, yo jugué a ese juego No me acuerdo Que dijeran nada Pues sí Ahí explican por qué se va Y es porque La lucha no es para él Y tal, no sé qué ¿Qué te molesta Meter un comentario De Lobezno Diciendo Ah, era tan santurrón Que no lo soportó De la segunda Decir Realmente esto no es para mí Creo que pasó Y el problema es ese O sea El problema es que Hulk en el viejo Logan Te sorprende Porque es un personaje Que está totalmente Pervertido Digamos Entonces Te sorprende por eso Si la Mole O Juggernaut Juggernaut Que sale en X-Men 3 Que no puedo importar Menos que sale en X-Men 3 Como el ángel Si Juggernaut sale En Lobezno En el viejo Logan Perdón No podría No podría dar más igual Quiero decirte Que es villano de antes Exacto No me vas a dar en la cara Exacto Y no solo eso Sino que al público En general A nadie le importa O sea No 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 lo acabo de ver O sea Acabo de ver El hecho de ¿Puedes sustituir A villano de X-Men En el cómic del viejo Logan? Claro En vez de Misterio Puedes meter a Mesmero Por ejemplo Claro O a Mente Maestra Puedes meterlo perfectamente Entonces Un tío que lleva leyendo cómics 10 años O 5 años Conoce a esos personajes Y le va a chocar igual Porque en los cómics Conocemos a Juggernaut Y tal Y nos va a chocar igual Claro ¿Qué pasa? Que en una película Lo vas a meter Donde tú Donde es eso Los cómics no se miren Los cómics se miden Por Decenas de miles de lectores Mientras que las películas Por millones Por millones Entonces Por millones recaudados Entonces No puedes comparar La gente que va a conocer Al personaje por las viñetas Con la gente que va a ver la película La gente que vaya a ver la película Solo lo va a conocer Por eso Por otras películas anteriores Sí Oh Exacto Entonces Yo no sé la opinión Que les merece a ustedes Estas declaraciones Pero Yo estoy de acuerdo En lo de la road movie En el viaje de Logan Pero lo de Que sean intercambiables Hasta cierto punto Como dices tú Yo tengo claro Que si Es decir Tienen el concepto Que es eso Hacer Mad Max Quitando a Max Y poniendo a Lobe Con efecto práctico Es eso Y que puedes cambiar Los personajes Sí Pero tendrías que hacerlo Con cuidado Para que no choque demasiado Pero como Como la Fox Últimamente parece Se está respetando A los mutantes Más que sea Le doy un voto De confianza Hasta ver Qué más noticias Pansan a Link Que es lo que les queda Cuidado con los mutantes Por favor Sí, sí, sí Efectivamente Porque los Juegos Fantásticos Los han sentenciado De por vida En fin Para no volver Sobre temas pasados Vamos a El tremor Sí, sí Vamos a concluir aquí Con las declaraciones De Mark Millar Pero esto no acaba Y pasamos a un nuevo tema Y como los más seriéfilos De nuestros seguidores Ya saben Estamos en fechas De comienzo de temporada De estrenos de series Tanto de series nuevas Propiamente dicho Como de estrenos de temporada Y dentro del mundo Super heroico Este año vamos a tener Para aburrirnos Para regalar Porque se estrenan Nuevas temporadas De Arrow Flash Agentes de S.H.I.E.L.D. Daredevil Agente Carter Leyendas del Mañana La estrenan ahora también Leyendas del Mañana A comienzos de 2016 Me parece Sí, creo recordar Pero que se estrena Esta temporada Sí, esta temporada Y como va a ser Absolutamente imposible Hablar de todas Y cada una de ellas Necesitaríamos Cuatro programas y medio Especial estreno de series Nueva temporada Especial estreno de series Cuatrocientas horas Pues vamos a hablar Cada uno de lo que más esperamos Advertimos de que Bueno, como vamos a hablar De series Puede haber Algún que otro Pequeño spoiler De temporadas pasadas Pero Si no has visto Las últimas temporadas De las series recientes Vete Míralas Y vuelve Con toda esa información Y dispuesto a pasar Un buen rato Hablando de series O escuchando Hablar de series Y nada Vamos a ello En mi caso Y viendo La buena trayectoria Que tiene Netflix Estoy esperando Como agüita de mayo El estreno De Jessica Jones O sea A pesar de que No esté tan familiarizado Con el personaje Más allá de su aparición En los nuevos Vengadores Sobre todo En la etapa de Bendy Tengo muchas ganas De verla Por Primero Ser una serie Con una super heroína Femenina Que eso le da Un nuevo enfoque Diferente a lo que hemos visto Más allá de Agente Carter Segundo Porque David Tennant Interpreta Al hombre La vena Juliante tira La vena De Doctor Who Amigos Pero en más de eso David Tennant Me parece un muy buen actor Y el hombre El hombre púrpura Purple Man Me parece un Un buen villano O sea Siempre me fascinó Sobre todo Recuerdo Se quedó grabado en mí Un número De la etapa De De Frank Miller En Spiderman Que eran Spiderman Y Dark Devil Contra El hombre púrpura Entonces Ese número Se quedó grabado Y fue uno de mis villanos Favoritos A pesar de que aparezca Más bien poco Eso dice mucho Del villano Salió poco Y se te quedó en la memoria Porque Porque me inquietan mucho Sus poderes O sea Porque el hecho de poder Lo que hace exactamente Es controlar A la gente A su antojo O sea Básicamente tiene Poca cosa Exacto Tiene el poder De hacer Que la gente Haga lo que quiera Muchos también lo conocen Por la aparición En Vengadores Los héroes más poderosos De la tierra Donde también Tuvo un capítulo En el que Creaba un futuro distópico Donde Tony Stark Era El líder De Estados Unidos Y Era un mape A sus órdenes Efectivamente A bailar Entonces Esa es la segunda razón O sea Ver a uno de mis actores Favoritos Junto Con uno de mis Villanos favoritos Pues La verdad es que Tengo muchas ganas Y tercero Porque la sombra De Daredevil Es muy alargada Y si Daredevil Y si Daredevil Ese batón Y si Jessica Jones Tiene tanta expectativa Por mi parte Es porque Me encantó Daredevil O sea Porque estoy Y se ve que Netflix Cuida sus productos Efectivamente Y estoy deseando Como el guita de mayo Que desembarque en España Para allá Llevas exultante Con Netflix Desde que viste Daredevil Que no es para menos Es que es brutal Si 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 Efectivamente Muy bien hecho Muy bien llevado Si si Cariño Todo lo que hemos visto De Daredevil Hasta el momento O sea Toda la primera temporada Si si Como primera temporada De una serie Creo que De las pocas veces Que digo Está muy muy cerca De la perfección O sea De no sobrarle Ningún capítulo De Los personajes Estar clavados De Esa Esa línea Perfecta Que incluso Aunque Shield me guste mucho No logra alcanzar Porque tuve una primera mitad De temporada De la primera temporada De la primera temporada Muy lenta A mi me venció Esa primera mitad De la primera temporada Fue lo que hizo Que yo No seguiese viendo A gente de Shield A mucha gente le pasó Pero después del crossover Con Con el soldado invierno La serie Mejora mucho Yo diría que es un poco antes El caso Jessica Jones Opiniones Creencias Estoy un poco En la misma situación Que tú Es decir Con Daredevil Me ha encantado De las mejores series Que he visto Y mira que solo tiene una temporada Y me parece que en sí Netflix es Una empresa Que cuida mucho Su negocio En todos los aspectos Entonces Confío en que el producto Que van a sacar Va a estar al tour Sí, sí Aparte Más personajes femeninos Nunca vienen mal No, no Y en un género Que lo necesita Desesperadamente Porque Lo que hemos tenido Hasta que nos den la peli De La vida de negro Y de Ojo de halcón Tendremos que conformarnos Con eso O la serie de Netflix De Ojo de halcón Tenemos un fan Aquí de Ojo de halcón Aunque Sí, sí Exacto Deberían hacer Series de Netflix De Ojo de halcón Pasada en la época De Fraction Señores Señores de Netflix Si escucháis esto Por favor Una serie bonita De Ojo de halcón Ahí bien hecha Joel Jessica Jones Jessica Jones Pues es un personaje Que no es muy conocido Que tiene un pasado Muy turbio En los cómics Pero que es eso Si Netflix Viendo como trata El producto De bien También es verdad Que la pasta La ponen ellos No le vale Que le salga bien La cosa Si lo hacen bien Como han hecho Con Daredevil Me parece genial Es decir La veré La veré Y es que Creo que Nos ha otorgado Con permiso De tal vez De Flash La mejor La mejor serie De superhéroes Que hemos tenido nunca O sea Y Daredevil La segunda temporada Por descontado Que estaremos Ahí viéndola Expectantes O sea Tanto Como la primera temporada Se desarrolló Por la introducción Del castigador Por la introducción Del extra Por ver a donde Nos llevan Por ver Esas pequeñas cosas Que se quedaron pendientes De la primera temporada Y si no fuese por cosas pendientes No hay más No, no Dame más Más de lo mismo Dame más de esto Que se va a seguir Sí, sí Pero quiero decir Como vimos a Karen Page Como dejamos a A Wilson Fisk Como son cosas que Sí, que el final fue Bastante más abierto De lo que pensaba Efectivamente Señor Foggy El señor Foggy No sé Daredevil temporada 2 Tiene muy buena pinta De todas maneras Estas son solo mis preferencias A lo mejor Ustedes tienen otras preferencias En cuanto a series Es lo que están esperando Pues a mí De las series que más me interesan De las que están empezando ahora Es Agentes de Chill Porque A mi parecer La serie lleva una Una muy buena progresión La La primera mitad De la primera temporada Bueno Todo el mundo considera Que la serie mejoró A partir del crossover Con el soltado de invierno Sí, con el soltado de invierno Vamos a ver Pero a mi parecer Mejoró antes En torno al capítulo 10 Si no me equivoco 10 o 11 Cuando secuestran a Coulson Sí, cuando secuestran a Coulson Y empiezan A Coulson O a Coulson Depende si lo ves en español O en inglés Yo caí por ahí más o menos Y no pude seguir con la serie Pues a partir de ahí Es cuando mejor se pone Entonces La serie ahí Ha ido en aumento Y Tal cual acabó La segunda temporada La segunda temporada Me parece Bastante redonda Sí, sí, sí Efectivamente Tiene un par de capítulos De relleno Cuando se llevan a A Sky A Sky A la sociedad esta Super idílica De los inhumanos Tiene un par de capítulos De relleno Pero En general me parece Que está bastante bien Y le tengo muchas ganas A A la tercera temporada Porque pueden hacer algo Como Como The Flash Que ya supongo que Joel Comentará que le parece Pero Eso Como Se están metiendo en terrenos Muy comiquero Muy super heroico Tienen Hay poderes Ahora hay poderes Sí, efectivamente Hemos tardado dos años En ver cosas con poderes No Sino que en la primera temporada Sí teníamos poderes Pero teníamos poderes De tipos que se han inventado Es conch No ¿Quién demoníferes? Podríamos haber tenido a Gravitón Ah, no Que no han hecho más nada con él Efectivamente Eso fue lo más doliente De la primera temporada Desde el tercer capítulo De la primera temporada Podría Gravitón estar por ahí Pero no han hecho nada con él ¿Gravikén? ¿Gravikén? ¿Cómo? ¿Cómo? Ah, vale Sí, estoy de acuerdo contigo Y el hecho de haber introducido En la segunda temporada A los inhumanos A Daisy Johnson Sí, Daisy Johnson Quake Sí, efectivamente A Mr. Hyde A pesar de esos efectos especiales Chusteros Que vamos Lo de Mr. Hyde Toda la temporada Para luego eso Pero bueno Que sí, estoy de acuerdo contigo Estoy bastante de acuerdo contigo Y la verdad es que Esta tercera temporada Tiene mucho material Para que nos guste Sí Parece que se van a pegar Bastante a los cómics Con esto de De los guerreros secretos Y tal A ver que Que es lo que van a hacer Que parece que a Sky Le van a dar Incluso más protagonismo No me parece mal Que tenga más protagonismo Si es Daisy Johnson Quiero decir Lo que me parece es que Mal es que tenga protagonismo Una tía random Y no Claro, yo que sí Que curiosamente Sky es de los que la gente Consideraba los mayores problemas De la serie al principio Y sin embargo Lo han convertido En un personaje muy disfrutable Sí, y mírala ahora O sea, sé que La ves en fotos caracterizadas Con el traje de los cómics Sí, con el traje de los cómics Para que me da igual La diseñadora de vestuarios De la serie es Me parece bastante buena Bastante, bastante buena ¿Estamos por la de Mr. Hyde? Vale Pero no La diseñadora de vestuarios La que diseñó el traje de Sky Es la misma que diseñó El traje de Deathlock Y el de Pájaro Burlor Entonces Dos me parece que también El de Deathlock me mola más En la actualización Que al principio Porque al principio Era un poco chustero Era muy chustero Por no decir Minimalista por no decir chustero Sí, pero eso no es la definición De la serie en general Sí, vale, sí En mi cara No sé Por ejemplo El Hombre Absorbente Pero el Hombre Absorbente Fue al principio de la segunda Sí, pero el Hombre Absorbente Me remito No es la definición De la serie en general Es la definición de Ya, pero vale Bueno, vale De ese hombre Es verdad Consiguieron hacer Al Hombre Absorbente Bien O sea Dios, no me acordaba de eso El Hombre Absorbente Fue el primer villano De la segunda temporada Y fue sorprendente O sea, de hecho Yo recuerdo Estarlo viendo Y a pesar de que a mí me gustaba La primera temporada O sea, yo soy de los que digo Bueno, una serie entretenida No pretende ser otra cosa Que lo que no es No debe ser O sea, ha ido aumentando Hasta eso Hasta ver al Hombre Absorbente En el primer capítulo De la segunda temporada Y decir Que bien Que bien hecho estaba Madre mía Incluso tenía su bola Y todo Efectivamente Y no quedó ridículo Efectivamente Yo no lo recuerdo Porque no la he visto Pero por lo que me decís Pinta genial Sí, sí O sea Y después tienen problemas Con los cuatro fantásticos Efectivamente Se ve que Shield fue una de las sorpresas No tanto No obstante Como Agente Carter Agente Carter Sí que fue Una auténtica sorpresa Creo que Y ya todo el mundo Desprevenido Absolutamente Viene segunda temporada También de Agente Carter Viene segunda temporada De Agente Carter Yo de hecho Siempre he pensado Que Agente Carter Debería haber durado Un poco más Los tres capítulos Que tiene de relleno La segunda temporada De Agente de Shield Se lo podías haber puesto Agente Carter Y te hubiesen quedado Dos series Igualmente Buenas Pues a mí me gustó Que Agente Carter Fuera corta Fíjate Me parece De los mejores aciertos Pero por ejemplo Tú tienes De 8 a 11 capítulos No hay tanta diferencia De 24 a 21 Hay bastante más Ya A mi parecer Ya Lo que pasa es que A lo mejor Eso No tenían a dónde llevar La historia de Agente Carter La historia de Carter Es muy autocontenida Agente Carter Fue un experimento Para rellenar una franja De tiempo Para que La gente de Shield Cuadrase con la peli Nadie se esperaba Una segunda temporada Y se ha sostenido Y se ha sostenido Mediante el carisma De Haley Adwell Y la química que tiene Con James Darcy Que interpreta Jarvis O sea Me parece sorprendente Creo que es el primer producto Puramente Super heroína Digamos Entre comillas O Basada en personajes En cómic Mujer Que es legítimamente bueno Y que no va con el discurso De Oh Mujeres al poder Y La mujer puede ser independiente Si se lo propone No va de eso Tiene una historia Y Vale Ese ingrediente Está metido dentro Pero Es buena Pero no te lo restriegan Por la cara Exacto Es buena Independientemente de eso No es como Catwoman Que va todo el rato De Mujeres Soy una tía dura Mujeres Mírame las chichas Mírame las cachas Efectivamente Luego tenemos a una tía Correteando el sujetador Sí, exacto Que es como Vale El poder femenino El principal argumento Para verlas Para muchos Es Mira lo bueno que está Hale Berry Mira que viene El CGI Oh wait Mira que CGI Oh Entonces Me parece Me parece destacable También la labor De Agente Carter Al margen de De la de Sí Pero bueno Buenas series Sin embargo Nos queda un punto de vista Por conocer ¿Qué opinas tú? ¿Cuál es la serie Que este año Dices tú Oh Dios mío Yo voy a hablar De The Flash De la segunda temporada De The Flash Como le gusta decir A señor A ver A mí la primera temporada Soy fan del personaje De ese tiempo Leo cómics Y esto Me parece que A pesar de tener Ciertas taras La serie Ciertos episodios Que no van a ninguna parte Y que En fin Que los metieron Por estirar un poco Supongo Por completar la temporada Porque había que grabar Hasta el final de la pista Como se hacía antes Con los discos Determina Sigue 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 Pero En fin A pesar de eso Y de ciertos personajes Que han tocado Que no debieron O ciertos personajes A los que no estoy viendo Bien reflejados La serie en general Me entretiene Es entretenimiento Así que consigo Su objetivo A mis ojos Y quería hablar Eso De cambios Que va a haber En la segunda temporada Respecto a la primera Dicen que Tendremos un barrial En más seguro Con más confianza En sí mismo Que falta le hace Porque es una de las cosas Que me molestó De la primera temporada No es muy complicado Que tenga más confianza En sí mismo Exacto El barrial de la primera temporada Era muy ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? No Yo entiendo que Me parece bien La progresión del personaje Porque empieza Sin saber qué hacer Y poco a poco Va conociéndose a sí mismo Y aprendiendo a utilizar Las habilidades que tiene Para hacer Una diversa Una amplia Gama de cosas Pero sigue siendo Hasta el final de la temporada Muy 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 dependiente De su entorno Y muy inseguro Respecto a qué hacer Y del equipo que tiene detrás Sí Van a abrir líneas temporales Alternativas Y universos paralelos En la segunda temporada Cosa que es muy del cómic Pero que no sé Cómo llevarán En una serie de televisión Veremos qué hacen ¿Quieren meter nuevo velocistas? Está confirmado Wally West Jay Garrick Me parece que está confirmado También Sí, sí Está confirmado De hecho ya Apareció de tráiler Salió el Sí, bueno Incluso al final De la primera temporada Podemos ver el casco De Jay Garrick Lágrimas de emoción Corriendo por mi cara Y yo ¡Ay, ay! ¡Qué bello! Eh, hablan de Bart Allen Que estuve leyendo antes Y hablan de Bart Allen Aunque no está por confirmar Sí Quieren cambiar el traje Para hacerlo más Más similar Más parecido A lo que se ve En el Flash del futuro En la temporada Más similar al del cómic Quiero ponerle El círculo blanco Lo que he visto es eso O sea, el traje Es prácticamente igual Creo que le quitan Rayitas absurdas De esas que tiene Por todas partes Y le ponen El círculo Igual pero con el logotipo Sí, sí El traje es muy parecido Al de la primera Y ahí Oiga, yo no tengo problema No, no Está bien O sea Como cuando lo ves moviéndose Prácticamente CGI Tampoco te paras a mirar Cuando lo ves en estático La textura no me parece Detrás de para un velocista Pero como No va a correr el actor Con eso A esas velocidades Exacto Tenemos amigos Nuevos villanos Se habla del amo de los espejos Que No entiendo por qué No entró antes Y el doctor alquimia Que es un personaje Que debieron Es decir Es un villano de la primera temporada De los primeros episodios Que se convierte En humo tóxico Sí Yo me pregunté ¿Por qué no me tiran aquí Al doctor alquimia Que es lo suyo Transmutar cualquier elemento De la tabla periódica En cualquier otro elemento De la tabla periódica Sí O incluso crear elementos nuevos A priori son poderes Bastante interesantes Y bastante visuales Van a hacer crossover Es decir Viendo como funcionó El crossover con Arrow En la primera temporada Ahora trae Leyendas del mañana Sí Van a Quieren mantener esta serie Independiente Pero al mismo tiempo Hacer crossover Con episodios De Leyendas del mañana Lo que me da a entender Que Flash no será un constante En Leyendas del mañana No Si no Aparecerá Episódicamente Tenemos a Cisco Que ya no dan a entender Al final de la primera temporada Que la tormenta Le afectó también a él El señor Cisco Ramón El que va a ser Bye Bye Para verificar De alguna manera Eso de que pudiese ver Que es un personaje Que es muy ninguneo Los cómics Que rediseñaron Para Nuevo 52 De manera Bastante buena Era un señor Que peleaba Haciendo breakdance Me parece Era una cosa muy rara Y aquí Es un señor Que de hecho Cuando forman La Liga de la Justicia De América En Nuevo 52 Amanda Waller Lo contrata Como contrapartida De Flash Porque puede Con sus vibraciones Puede Parar a Flash Puede Detener las frecuencias Vibratorias Y puede modificarlas Entonces Para parar a Flash Buscan a Vive De todas maneras No sé que van a hacer Aquí con Con este señor Además tenemos Creo que las cosas Más importantes O más significativas De la segunda temporada Es a lo mejor Zoom Sí A eso iba ahora Justamente Estoy hablando De los villanos De los nuevos personajes Este Zoom Hunter Solomon Que es el segundo Zoom No es el Doctor Zoom Que vimos ya en la primera Sino Una segunda encarnación Del personaje Que no sé Por qué va de azul Creo que se ha enseñado Al diseño De Nuevo 52 Me parece Porque no lo he visto Del todo bien Y bueno Veamos qué hacen con él Porque viendo Como han acabado La primera temporada Con ese Flash Corriendo Es que Es como un desgraciado Dentro de lo que yo presumo Será la fuerza de la velocidad Ese concepto Que de Pasaron de refilón Que es tan importante En el cómic Pero que pasaron tan de refilón En la serie Es que El problema con Flash O sea A mí Flash Es un continuo No es un continuo Sí pero no Flash me gusta mucho Flash es probablemente Mi segunda serie De superhéroes favoritas Y soy de los que se plantea Por qué DC No ve el buen resultado De eso Y dice Concha le Hagamos más cosas Similares a esto Te van los hombres de rojo No sino Daredevil Sino que Es eso Creo que Considera uno Un buen balance Entre cuestiones superheróicas Y cuestiones amorosas Entre comillas Que tienen que meter Porque lo emite En CW Exacto Pero es que además El interés amoroso De Barry Allen Iris Iris West Lo han dejado tan mal Lo han metido tan mal Al personaje Lo han tratado tan mal Al personaje En la serie Cada vez que la veo en pantalla Me dan ganas de cortarme las venas Pero no normal Del codo a la muñeca Porque es que Es odiosa Cada vez que la veo en pantalla No sé El caso Es un problema Que plaga mucho Las adaptaciones De CW Sobre todo Arro El efecto salseo El efecto salseo Está muy mal llevado Y es excesivo Muchas veces Para mí en Flash En general Lo que no es salseo Me parece bastante entretenido Y por ende Me parece soportable Por eso En Flash Mi principal problema Es eso Que muchas veces Contradicen su propia Mitología Y hay determinadas cosas Con las que te quedas como Sin tener maldita idea Porque John Flash No se encontraba Entre los cómics Que leía Ni que leía actualmente Probablemente Después de la serie Me hayan entrado ganas De leer a lo mejor Más material Pero vamos Viendo puramente La serie Hay muchas cosas Que te quedas como Pero esto por qué Y esto O sea Contradiciendo Contradiciendo cosas Que te han explicado la serie Es eso Yo tengo que hablar con alguien Que sepa los cómics Para que me dice No, si esto es por la fuerza De velocidad y tal No sé qué Lo que tiene la serie Es que está muy mal llevada La mitología Está muy mal explicado Lo que puede hacer Y lo que no Y cómo y por qué Solo han pasado muy por alto Yo tengo la esperanza De que en la segunda temporada Tiene pinta de que esta segunda temporada Va a mejorar en eso Porque hablan del museo de Flash Que es algo que Está muy presente en los cómics Que Flash va a ser respetado Y querido por Por la gente de Central City Que es algo tal Yo lo que no entiendo Es cómo puedes hacer Una serie como Arrow Que todo el mundo La tercera temporada Echa peste Yo la verdad Es que Arrow Es de esas series Que no pude Dejé de verla A mitad de la tercera temporada Dejé de verla De hecho Porque dije Está ahí Quiero seguir viéndola Pero no me llama De como me llamaba al principio Que dije Bueno pues lo están llevando Lo que pasa es eso Pero no entiendo Por qué hacen tan bien Es lo que me pasa con Fox No entiendo cómo llevan Tan bien Flash Siendo un tipo que A fin de cuentas Pelea con un gorila parlante Quiero decirte Y ese gorila Que maltraido está en la serie Por cierto No me parece que está maltraido Lo que pasa es que el CGI Está maltraido Seguro que está muy maltraido No sé te digo A mi Groh de la serie Dije bueno Un remedio Del planeta de los simios Que bueno Ahí está Ciudad gorila No lo han nombrado Ciudad gorila No han nombrado el cometa No han nombrado nada de eso Entonces claro Es un gorila gigante Con poderes Pues ya está No desentona con el resto Yo lo vi en la serie Y está bien llevado Pero maltraido Quiero decir El origen que le dan Y el porqué de las cosas Etcétera No me pareció bien Porque tiene mucho trasfondo El personaje Hay mucho que explicar Sobre Groh Que no explicarán Viendo lo que Lo que hicieron con él No llegarán a A explicarlo Porque no se presta El origen que le han dado No se corresponde Con el origen que tiene En el cómic Son muy diferentes Está bien llevado El tema de los poderes Lo del miedo Y etcétera Tiene poderes psíquicos Y infunde temor Y infunde ataques de pánico Sobre la gente Los inmoviliza Está bien llevado En ese sentido A pesar de que Se es ahí Cante Ya pero bueno Son adaptaciones televisivas Y yo que sé Pero si no tienes el efecto No lo pongas Tienes que hacerlo Con efectos prácticos Exacto Y normalmente Los efectos prácticos En televisión A menos que sean Cosas muy concretas Puedes hablar de casos Muy concretos De los efectos prácticos En televisión Es que dices eso Y es Doctor Who A la cabeza Y si no No o sea Doctor Who Doctor Who en el año 2005 No pero Doctor Who En temporadas recientes Si pero no son efectos prácticos Si No no En temporadas recientes Hablándomos de efectos prácticos También O sea si hacemos caso A los últimos capítulos A los últimos capítulos Que se han estrenado Vemos los Cybermen A fin de cuentas Por ejemplo A día de hoy Siguen siendo efectos prácticos Entonces Y se ven bien O sea Y se ven bien Todos los Daleks Son Daleks operativos Quiero decir Son Daleks que Están construidos Y se ven bien No se ven Yo creo que un Dalek Por CGI Incluso las veces Que ponen Dalek Volando por AI Por CGI Se ven peor Y todo esto Es un departamento Pero que no tiene Es decir Pero me llevas A donde quiero ir Quiero decir Muchas veces Queda mejor incluso Meter un efecto De maquillaje Un efecto práctico Así Un efecto Una maqueta Un muñeco Cualquier cosa Y quizá maquillarlo Con CGI En lugar de generar El CGI completo O si vas a generar El CGI tío Cúbratelo un poco Porque Es que canta Porque Groot es un personaje Que no es un mindundi No 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 es un mindundi Es un personaje importante Que tiene una relevancia En el cómic Es trascendente En el cómic Trascendente Que le gusta La palabra Voy a poner el pie en alto No pero está muy mal llevado Está muy mal llevado De todas maneras Muy mal traído Quiero decir De todas maneras Creo que Flash Ha sido una de las sorpresas De la temporada Yo no me esperaba Que hicieran una serie bien De Flash Y recapitulando todo esto Esto solo han sido Nuestras opciones Si nos quieres contar la tuya Pues la semana que viene Podríamos hablarlo Puedes hacernos llegar Que te parece Que te parece Cuál es la serie Que más espera Usando tanto la cuenta de Twitter Como los comentarios En el propio blog Como los comentarios de YouTube O la cuenta de correo La cuenta de correo es La guarida BDS Arroba Blog de superhéroes Punto es La cuenta de Twitter Sería Arroba La guarida BDS O sea El nombre de usuario La guarida BDS Y eso Te planteamos la siguiente Que pregunta ¿Cuál es la serie de superhéroes O de las que tratamos En el blog ¿Qué más estás deseando De esta nueva temporada? Estaremos pendientes De tus comentarios Y precisamente hablando De comentarios Y ya para concluir Este segundo programa Queremos dar las gracias Nuevamente A todos aquellos Que nos han hecho llegar Todas las felicitaciones Y todos los buenos deseos Y todo el entusiasmo La verdad es que No nos esperábamos Que fuera tan Que tuviese esta recepción Que nos escuchase tanta gente Y que tanta gente Comentase de manera positiva Y nos animase a seguir No había un comentario malo Prácticamente Yo espero que nos dejeran Iros al infierno Desgraciados Me estáis haciendo daño En los tímpanos Algo de esto Pero no A la gente le gustó Además Sorprendentemente Piden más Si quieren más Más largo Es decir Con una periodicidad Inferior a la actual Es alucinante Entonces pues nada Tenemos aquí a Pacheco Buscando entre los comentarios Algunos destacados Que nos han hecho llegar Ya sea por Twitter Por el propio blog O en el correo Y bueno Dinos Pacheco Coméntanos Yo quiero destacar Dos cosas Una Un comentario De De I Love Pollo El cual dice En relación a Las adaptaciones De los mutantes Y su caracterización Que dice El más cercano a los cómics De X-Men Es Charles Xavier Como ya dije Tiene calva Traje Y silla de ruedas Es verdad Y lo sabes Y sí Tiene Realmente sí No se le puede negar Porque tiene más razón Que un santo Realmente sí Más uno Que vamos a decir Ay los pollos Sí Tienes razón Más uno Más uno Retuit Favoritos Y todo lo que sea posible Y también destacar Un correo De Nico Viedo El cual nos dice Hola chicos ¿Cómo están? Bueno Pues le comento Que me encantó el podcast Y creo que tiene mucho potencial Para continuar Desarrollándolo Es interesante ver Cómo este blog Va avanzando Siempre para mejor Ajunto una portada Que les hice para el podcast Y espero que les guste Saludos Y continúen haciendo esto Porque es de lo mejor Y tuvo el detalle De mandarnos Sí, sí Es que alucinante Y tuvo el detalle De mandarnos un fanart O sea Ya no solo es Que nos pidan más No solo nos escuchó Sí, sí La verdad Es que ¿Nos mandan fanart? La verdad es que Nico Estamos súper agradecidos Que hayas tomado Tu tiempo Para dedicarnos Esa entrada Esa imagen Ese correo Esa imagen Esa imagen Porque la verdad Es que nosotros Hacemos esto Un poco Con más ganas Que experiencias Realmente Yo flipé Manda Dani Un mensaje por la noche Dice Señores Nos han mandado un fanart Lo último que esperaba Pues nada La verdad es que Muchas gracias Y también quería destacar La ayuda de Kiko Robles Que en este segundo podcast Estamos intentando Solucionar Algunos problemas técnicos Aprender un poquito De ecualización Y alguna cosa Esperamos que salga mejor Técnicamente Y la verdad es que Él ha sido súper Amable Realmente O sea Ayudando un montón Diciéndonos un montón De pasos que podemos seguir Para que salga mejor Consejos técnicos De sonido Si sale mejor Gracias Gracias a él Gracias a él Entonces Muchas gracias a todos Y esperamos Seguir haciéndonos Lo mejor posible Y bueno Por hoy Se acabó lo que se daba Hemos intentado Recopilar Algunas de las noticias Más Importantes De estos días O de estas semanas atrás Y esperamos Haberlas comentado Pues Lo mejor posible Que les haya gustado De manera amena Efectivamente Que les haya gustado Lo que Lo que hemos comentado De todas maneras Si sí Si no Ya tienen las cuentas Para hacerlo Nuevamente Correo O al blog O al twitter Repito el correo LaGuaridaBDS Arroba BlogDeSuperHeroes.es Y la cuenta de twitter Arroba LaGuaridaBDS Recordamos la pregunta Para la semana que viene ¿Cuál de las series Que se estrenan Es la que más esperan? Pueden hacernoslo llegar Por todos estos medios Que hemos citado Y si quieren comentarnos Cualquier otra cosa Relativa a Mark Miller O relativa a cualquiera De las cuestiones Que rodeen Ya saben Estamos aquí Para responderla En medida de nuestras posibilidades Sí Por nuestra parte Debería Mark Miller Cerrar la boca Debería Mark Miller Dejar de guianizar cómics No hombre Que los cómics son divertidos Ultimate me gusta Los hay Los hay Entonces Por nuestra parte Sí Está todo pescado en Dios Todo pescado en Dios Pues nada Seguimos en dos semanas Esperamos que les haya gustado Y adiós Hasta luego Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!